Y todos los equipos esperan pasar de ronda. Este es el equipo titular de la Juventus. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón un rombo en el centro. Y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del banco. Atento a que se viene. ¡Y está el gol! ¡Golaz! Y con esto el partido es de ella. ¿Y qué queda que hiciera el arquero? Nada ha podido hacer.